Se registró la volcadura de un camión de carga en la autopista México-Puebla a la altura de la desviación a la federal Tlaxcala, perteneciente a San Felipe Güellotlipan en la Angelópolis. De acuerdo con los ocupantes, le ganó el peso a la unidad y se fue hacia la maleza. Afortunadamente, pudieron salir por su cuenta y pedir auxilio. Al lugar, arribaron elementos de la policía estatal para abanderar y coordinar el retiro. Ocurrió un aparatoso accidente entre una unidad de transporte público y una camioneta particular en la 23 Poniente y 7 Sur en la ciudad de Puebla. Como saldo, dos personas resultaron lesionadas. Cabe destacar que la camioneta se estrelló contra un domicilio luego de chocar con la ruta Valsequillo. Sin embargo, a pesar de lo aparatoso del accidente, la vivienda no sufrió algún daño. Ante este hecho, al punto arribaron elementos de emergencia para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Tras el robo de autopartes y el cristalazo a un vehículo en el interior de un estacionamiento de un restaurante en la colonia Las Ánimas, en la 39 Poniente, en la ciudad de Puebla, la secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio, María del Consuelo Cruz Galindo, informó que tuvieron contacto con los dueños de dicho establecimiento para obtener información y coordinación más estrecha. Además, se le solicitó más coordinación entre el negocio y el Fallet Parking. En la ciudad de Puebla, en el marco del primer simposio del control de daños en trauma, el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, reconoció el empeño y responsabilidad del personal de salud del Hospital de Traumatología y Ortopedia por ofrecer una atención de calidad a los ciudadanos, además de ser una de las unidades hospitalarias que ofrecieron servicio y atención durante la pandemia a pacientes con COVID-19. El hospital es uno de los nosocomios que brindan atención a personas accidentadas en la entidad, lo que ha hecho que el Estado sea reconocido en el área de ortopedia, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.